Yo te quiero ay ámame, yo te quiero chico porque Eres rico ay ándale, sabes que sabes sabes que Chico chico ay bésame, bonito como un café Nino, niño ay ándale, sabes que sabes sabes que Caliente, ardiente Chabalela, la, le, la Chabalela, la, la, la Chabalela, la, le, la Chabalela, la, la, la Pam, pam, pera, pap Tocame que no puedo más Caliente amor que me das Y lo muevo sexy papi Si este cuerpo es para ti Esta noche quiero jugar Vime acércate a bailar Ya tú sabes te quiero así Si este cuerpo es para ti Caliente Ardiente Chavalera Chavalera Caliente Ardiente Chabalela 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 Gracias.